El gerente de la red asistencial de E-Salud de Ancash, Ramón de la Cruz Castillo, informó que a finales del mes de abril del presente año, se estaría realizando la licitación para la construcción del hospital de alta complejidad, el cual está presupuestado en 454 millones de soles. Tras los cuestionamientos por parte del sindicato de jubilados de la provincia del Santa, el funcionario de E-Salud llegó hasta el terreno donde se tiene previsto la construcción de este moderno hospital, que atenderá a miles de asegurados. Ramón de la Cruz informó que la obra ya se encuentra en etapa de licitación internacional a través de una asociación público-privada, por lo que este año debe de concretarse la licitación con la entrega de la Buena Pro, con la finalidad de que el primer trimestre de 2020 inicie su ejecución. Era el recibimiento de la presente ejecutiva, la doctora Fiorella Molinelli, llegaba hoy, había anunciado, tan es así que desde el martes contábamos con la gente de avanzada para ver el recorrido y todo lo que significa su presencia acá. Por motivo de fuerza mayor, el día de ayer ha sido invitada al Congreso a dar rendición de cuentas de algunos asuntos institucionales, es por eso que se ha frustrado. Y los señores jubilados, con razón, se sienten incómodos porque ellos habían preparado este recibimiento. Por ejemplo, le digo que este ambiente que vemos en la parte posterior es el nuevo hospital para Ancash, para Chimbote, y eso venía a ella acá a hacer el lanzamiento formal de este hospital. Pro Inversión ya terminó todos los estudios previos y estamos entrando a una fase ya de licitación pública internacional. Y para el tercer trimestre a publicar la obra y el primer trimestre del próximo año iniciar la construcción. Entonces, ese era el motivo de la vendida de la presidenta acá, y a inaugurarle algunas obras en el hospital 3 que tenemos ahí para mostrarle, y se frustró, lamentablemente se frustró y estamos entendiendo el malestar de ellos, porque ellos se sienten incómodos por la no presencia de ellos, pero hay una explicación, hay un tema justificado para ellos, y entonces he venido a darles las explicaciones a ellos de este motivo. Y digo que la construcción del hospital de alta complejidad se construyera en el predio ubicado a un costado de donde viene funcionando el hospital del cono norte. En un predio de más de 17.000 metros cuadrados, que fue cedido por la Asociación de Jubilados de la Provincia del Santa. De la misma forma, señaló que a la vez con este importante proyecto también iniciarán la ejecución del Policlínico de Atención de Salud, que se encontrará ubicado en un terreno de la inmobiliaria Urri Propiedades. Asimismo, aclaró los motivos del porqué la Presidenta Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, no concretizó su visita a Chimbote, donde anunciaría la fecha de inicio de la construcción del hospital de alta complejidad. Miren, esta es una historia previa, ¿no? Yo en 2009, 2012 estuve en la gestión y eso como que por ahí inicia. Han pasado muchos años y la cosa ya está formalmente constituida. Yo creo que esto no lo para nadie. Incluso ya Proinversión anunció la fase previa. Ha sido publicado en el peruano, en el diario oficial del peruano, este proyecto que va aparejado a Piura. Piura también tiene esa situación de construcción. Los dos proyectos salen juntos y el hospital de alta complejidad para Chimbote va a ser acá, en esos 17 mil metros cuadrados, y en Urbi va a ser el policlínico de acá, va a pasar para allá. Entonces, el proyecto ya está encaminado. La situación, como yo digo, no la para nadie. ¿En qué va a consistir el proyecto? Es un hospital de alta complejidad donde habrán muchas especialidades. Tendrá construcción vertical, no como la que tenemos actualmente, que es horizontal y no nos da opción a crecer. Habrán otras especialidades, por ejemplo, psiquiatría fortalecido, cirugía plástica, oncología que no tenemos en Ancash, en nuestro hospital. Y así, subespecialidades, cirugía pediátrica fortalecido, o sea, todo esto es beneficioso para la población, sí. Es un proyecto que cuesta alrededor de 460 millones de soles y que lo van a construir bajo la bodega de APP, una asociación público-privada, donde la empresa que gane, luego en el transcurso de 15 o 20 años, creo, a través de los servicios que de Estadulia va a pagar lo que ha invertido. Gracias. 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 Gracias.